Música ¿Cuáles son las prioridades para los lideresas de Toluviejo? Una política pública de mujeres que garantice sus derechos Nosotras las mujeres estamos en pie de lucha Para que nuestros productos tengan un mercado asegurado Nacional e internacionalmente Y unimos fuerza No habrá debilidades que nos comprima Ni empañen nuestra lucha Para el bienestar de nuestro campesinado Como lideresas del municipio de Toluviejo Exigimos atender las necesidades de vivienda digna de la población Fortalecer cadenas comercializaciones locales Utilizando la productividad económica de las mujeres Muy buenas tardes Mi nombre es Raquel Mendoza Ruiz Hoy nos encontramos en el municipio de Toluviejo, Sucre Donde nos hemos encontrado Distintas mujeres de la zona rural y urbana Para debatir los temas que deben ser priorizables Para ejecutar en el marco del empoderamiento femenino Para eso nos acompaña hoy la lideresa y defensora de derechos humanos Claudia Cueto Para generalizarnos un poquito más acerca del tema Bueno, la idea es que se construyan viviendas nuevas Y mejoramientos de vivienda Esto como para mitigar Mitigar el hacinamiento que hay Nosotras debemos estar en un sitio limpio En un sitio en óptimas condiciones Y que bueno, que nos garantice una estabilidad Cuéntame, ¿a cuáles de esos entes quieres que llegue este mensaje De las mujeres rurales y urbanas Que se está construyendo al día de hoy? Bueno, aquí tenemos que involucrar efectivamente A las alcaldías municipales En este caso a la alcaldía de Toluviejo A la gobernación de Sucre Al Ministerio de Vivienda Que viene con una política pública de vivienda Pero también a cooperaciones internacionales Que le están apostando a estos temas de vivienda Para las mujeres rurales y urbanas En los diferentes municipios Dado a que nosotros somos Estamos en municipios PEDET Y tú sabes que se construyeron unas iniciativas Donde estamos apostando en el marco de los acuerdos de paz A vivienda para las mujeres víctimas del conflicto armado Pero aparte víctimas del conflicto armado También mujeres, unas mujeres sujetas de derechos Campesinas, afro, indígenas Que están esperando como que les lleguen Con esta solución a esta necesidad que tienen Esperamos que este mensaje le llegue a todas esas personas Y que se cumplan Porque hace parte de una de las prioridades Para las mujeres y sus familias En especial las mujeres cabezas de hogar En esta zona del departamento de Sucre Y tablepea y ring T astonishing T chirpingme T boyfriend Aip T Aip 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 ¡Suscríbete al canal!